Eliminemos el mosquito que produce el zika Tapar los bidones de agua Asegúrate que no quede en ningún orificio por donde puede entrar el mosquito Siempre deben permanecer bien tapados Recuerda que el mosquito es muy pequeño y no sabemos donde pone sus huevos Por eso hay que cepillar o escobillar bien los depósitos de agua para eliminarlos Cambie el agua de los floreros y evita que los mosquitos estén alrededor También puede reemplazar el agua por arena húmeda Al tapar los bidones de agua asegúrate que no quede en ningún orificio por donde pueda entrar el mosquito Siempre deben permanecer bien tapados Si el mosquito no te pica, no es seca